¡Muy bien amigos y próximamente estará haciendo la película de Planes de Disney en todas las tiendas de aquí de Estados Unidos y por eso queremos platicarle con Marisol y también queremos platicar con Rusty. Fíjense que Rusty creó el avión que está atrás de mí. Rusty, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por venir el día de hoy. Bueno, dice que muchas gracias por venir el día de hoy. Now Rusty, talk to us a little bit, ¿Dónde vino la idea de hacer este avión? Ok, bueno, pues ellos se acercaron a Disney, se acercó con ellos para crear el avión y bueno, ya lo están usando para promocionar la película. Marisol, esta película que es para todos los niños que trae un muy buen mensaje. Coméntanos un poquito. Claro que sí, bueno, el DVD y el 19 de noviembre del 2013 y como ven es el personaje de Dusty, que él es el personaje principal en la película y él tiene muchos sueños muy altos de ganar una de las carreras más importantes de aviones, pero resulta que él le tiene mucho miedo a las alturas, entonces tiene que pasar por mucho entrenamiento para poder sobresalir y salir adelante. Así es, es un avión que le tiene miedo a las alturas como la ven. Uno nunca pensó que un avión le fuera a tener miedo a las alturas, pero ahora, una de las cosas que me encanta de lo que va a salir de la venta este próximo mes de noviembre, este próximo 19 de noviembre para ser precisos, es que va a venir con copia digital, cuando anda en la calle con los niños, no se puede meter en su iPad, en su iPhone, en su aparato móvil y problema resuelto. Un niño que ande alborotado, con eso lo entretiene. Claro, o sea, lo pones en tu carro, le das el iPad y calladito viendo la televisión, digo, el iPad todo el día. Perfecto, bueno, muy bien, creemos que le echen un ojo al avión. Créanme, está increíble y ahorita me voy a atrapar ahí, a ver si me dejan volarlo. Este, pero bueno, regresamos al estudio para más de Despierta San Diego.